Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar del acné, que es una pregunta muy recurrente que llega al consultorio de belleza. En concreto, dos de los correos electrónicos que han llegado me contaban que habían probado la mascarilla de arcilla y también el gel de aloe vera para intentar aminorar el acné y que ninguna de las dos cosas les habían funcionado. Entonces, llegados a este punto, tengo que decir una cosa antes de continuar con los remedios de belleza y es que tanto el acné como cualquier tipo de afección cutánea suele ser, cuando es muy persistente, más bien una respuesta inflamatoria del cuerpo. Eso quiere decir que si tenemos mucho estrés, que si tenemos muchas preocupaciones, no dormimos bien, tenemos una mala alimentación o hay un cambio muy brusco hormonal o en general algún hábito de vida que debemos mejorar, por más de que intentemos arreglar a nivel cutáneo, a nivel superficial, algo que nos esté molestando o que no consideremos que esté tan bello como lo que esperamos, pues igual tenemos que mirar también bien hacia dentro de nosotras mismas. A nivel cutáneo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer una receta súper sencilla. El primero de ellos es el aceite de jojoba. El aceite de jojoba en realidad es un aceite súper ligerito, bueno, más que un aceite es una cera, que por debajo de los 10 grados lo encontraremos en un estado más bien sólido. Estructuralmente es muy similar al sebo cutáneo, así que no va a suponer un sobreengrasamiento. ¿Qué más? Vamos a añadir también gel de aloe vera. El gel de aloe vera es muy regenerante, es sobre todo muy astringente, es decir, que hace los poros menos visibles y bueno, pues viene muy bien para regenerar, para cicatrizar, por eso es un ingrediente que yo utilizo mucho para tratar el acné. Y luego también el aceite esencial de árbol de té, que me gusta muchísimo y no solamente me gusta muchísimo, sino que me gusta mucho decir que lo utilicéis a través de mi canal de YouTube, porque la verdad es que es un aceite que es muy accesible, lo encontramos en casi cualquier lado y creo que es una manera muy sencilla de poder hacer recetas sin tener que buscar aceites esenciales demasiado específicos. Si estáis ya un poco cansadas del aceite esencial de árbol de té y queréis cambiar un poco, uno igual o incluso mejor, más potente, es el aceite esencial de orégano. ¿Qué os cuesta encontrarlo? El básico, por excelencia, que también va muy bien y no solamente para tratar el acné, sino que además también ayuda en la cicatrización y por lo tanto en una mejor y más pronta recuperación de ese granito, es el aceite esencial de lavanda. Lo que vamos a hacer es simplemente mezclar una cucharada de cada uno de estos ingredientes, una cucharada de aceite de jojoba con una cucharada de gel de aloe vera, lo mezclamos y añadiremos de dos a cinco gotitas de aceite esencial el que hayamos elegido, el de árbol de té, el de orégano o el de lavanda. Dos gotitas si queremos un efecto un poco menos potente y menos aromático y hasta cinco como máximo. Preparamos muy poquita cantidad porque no lleva conservante ni antioxidante. Si queremos que dure más tiempo, pues le podríamos añadir un conservante, le podríamos añadir un antioxidante y preparar más cantidad. Pero bueno, preparando así estas pequeñas cantidades, pues nos podría durar aproximadamente, teniendo en cuenta también la calidad que tenga el aloe vera, pero bueno, para hacer una estimación, tened en cuenta que una semana, cosas así, quince días, unos días más y lo guardamos en la nevera. Pero más o menos por ahí anda el asunto. Vamos a... Antes de hacer la receta, que la voy a hacer con vosotras ahora, quería responder a otra de las cuestiones que han llegado al consultorio de belleza, que es sobre el desodorante de bicarbonato, que también está en mi canal de YouTube. Me decís varias cosas. Una, el bicarbonato se separa del aceite. Sí, se separa del aceite porque no hay ningún emulsionante ni ninguna sustancia que amalgame ambas sustancias. Así que, pues sí, lamentablemente se terminan separando. Esto es un remedio muy efectivo, pero no queda con un acabado profesional. O sea, es para si quieres reducir o neutralizar el olor de tus axilas, pero no va a ser como un desodorante comercial que podamos encontrar. No, es un remedio puntual en un momento dado. Otra de las cosas que me soléis decir y que ha aparecido reflejada en el consultorio de belleza es que este desodorante en concreto, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, pues produce manchas, ¿vale? Antes de que llegue a producir manchas en las axilas, se produce una irritación cutánea, es decir, la zona empieza a enrojecer, pica, ¿no? Y ya te está avisando de que ese ingrediente no le está sentando bien a tu axila. Lo que pasa es que a veces seguimos utilizándolo y seguimos utilizándolo y pues lamentablemente al final, cuando la piel ya te está avisando, ya dice, mira, ya no puedo más, desisto. Entonces empieza a manchar porque como consecuencia de esa irritación, incluso a veces se levanta un poquito la piel porque está siendo demasiado agredida. Lo que quiero decir, no tenemos que llegar hasta el punto en el que nos manche un producto, por muy natural que sea, o por muchas ganas que tengamos de utilizarlo. Si vemos que cualquier producto, cualquiera, porque no por ser natural, no nos puede dejar de causar una irritación. Cualquier producto que os cause picor, que os sintáis malestar o cualquier cosa, por favor, dejad de utilizarla en ese preciso momento. No es para vosotros. Puede ser que a otra persona le siente fenomenal, pero por lo que sea, tu piel es más sensible o puedes tener algún tipo de reacción alérgica hacia ese componente, hay que dejar de utilizarlo. No vamos a esperar a que nos cause mancha o a que nos cause otro mal mayor. Simplemente estamos muy atentas, muy atentos, y si notamos cualquier mínima molestia, lo dejamos de utilizar de inmediato. ¿Qué más os quería contar aquí? Os quiero contar que los desodorantes naturales no son... Claro, es que esto también ocurre con personas que están acostumbradas a desodorantes convencionales, ¿no? Que la mayoría son antitranspirantes y tienen un olor tan potente que lo que hacen más bien es mostrar o hacer, no visible, ¿no? Hacer como latente ese aroma tan potente propio del desodorante. Pero tú, por otro lado, sí, eso donde igual lo que pasa es que queda como... como... como manchado, ¿no? Por ese olor tan fuerte. Entonces, hay que darle tiempo a los desodorantes naturales. Los desodorantes naturales no pretenden en ningún momento ser antitranspirantes. Lo que pretenden es que tú sigas sudando con normalidad, que para eso, para algo estará esa función de sudar. No está así porque sí para fastidiarnos, o sea, está por algo. Es muy necesaria la eliminación de toxinas, la termorregulación y muchas otras cosas. Pero sí que, bueno, pues para estar más cómodas con nosotros mismos, con nosotras mismas o con nosotros mismos, pues utilizamos desodorante sobre todo para neutralizar el olor o que no sea un olor tan potente. Los desodorantes naturales actúan muy bien sobre sudoraciones moderadas. Ahora bien, si tenemos una sudoración excesiva, podemos suavizarlo un poco con desodorantes naturales. Pero si es demasiado agrio el olor, si es muy potente, lo mismo que he dicho con el acné. Habría que mirar. Si tenemos preocupaciones muy fuertes, si tenemos un nivel de intoxicación interno muy fuerte, mucho estrés, mucha ira, mucho fuego dentro, y ese fuego sale por todos los poros de nuestra piel, deberíamos mirar también esa parte y no dejar toda la carga a un desodorante. Es un poco un cúmulo de cosas. Simplemente quería comentaros eso, ¿vale? Que es la diferencia entre desodorante natural y desodorante convencional. En este punto también, por si os interesa, que sepáis que tengo un curso online dentro de mi escuela, que es victoriamoradel.com y ahí podéis ver el desodorante que yo utilizo ahora mismo. Yo el desodorante de bicarbonato lo utilizo de manera puntual cuando no tengo este preparado o en un momento dado que quiero tirar algún remedio rápido, pero yo a diario utilizo este desodorante que os estoy contando y que os voy a dejar también en el enlace en la descripción del vídeo por si os pudiera interesar. Es de tipo convencional, no se separa, como me decíais, el bicarbonato y el aceite. Bueno, de hecho no lleva bicarbonato porque es para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles. Y bueno, pues funciona fenomenal. Os lo voy a dejar por si os apetece echarle un vistazo. Si no, como remedio así para sudoraciones que son leves pero que queréis controlarlas un poquito, os puedo decir que así de manera eventual, cuando no hace mucho calor o no vamos a realizar un ejercicio físico así como muy potente, pues suele funcionar bien en ciertas personas pulverizar un poquito de hidrolato de amamelis, ¿vale? Si queréis tomar nota, en algún momento dado puede venir bien. Yo pues lo que hago a veces, como lo utilizo también para la cara, pues digo, bueno, pues depende del día, digo, pues me lo voy a echar un poquito a la axila y algo hace, ¿vale? Por si os interesa saberlo. ¿Qué más? La última pregunta que contesto en el vídeo de hoy, que si no ya se va a hacer larguísimo, es una persona que me preguntaba qué emulsionante podía utilizar para que no se le separaran nunca las cremas. Es una pregunta un poquito más específica que si no has hecho el curso de cremas, igual ya se te va un poquito de tema. Pero bueno, pues aprovecho aquí un segundito para contestarla por si otras personas también tienen la misma duda. Últimamente me gusta mucho utilizar la cera emulsionante ProTelan, entre otras, pero la cera emulsionante ProTelan. Es verdad que hace falta una cierta experiencia y bueno, pues tener en cuenta que la verdad es que ahora he cambiado bastante mi método, bueno, no bastante, pero un poquito, y es que ahora utilizo sobre todo batidoras eléctricas. Eso influye mucho en el nivel de acción, en la potencia en la que yo emulsiono ambas fases. ¿Qué pasa? Que si la batidora, es que esto es súper frecuente, hasta que me di cuenta un día, digo, ¿cómo puede ser que se te separan las dos fases? ¿No? Si estamos haciendo lo mismo, ¿cómo puede ser? Bueno, pues me di cuenta de que la mayoría de veces se separaban las dos fases de una crema porque la batidora pequeñita de pilas enseguida se queda sin pilas, no es seguida, ¿no? Pero si haces bastantes cremas, pues se queda sin pilas rápidamente y si no tiene la suficiente potencia, no tiene la suficiente capacidad de agitar tan fuerte como para mezclar el aceite con el agua. Entonces, ese es el motivo. Si utilizamos la batidora eléctrica, esto nunca pasa. Luego también hay ciertos emulsionantes que te exigen, bueno, de hecho casi todos, la mayoría te exigen que las dos fases estén a la misma temperatura, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero a lo que voy, me preguntaba esta persona que qué emulsionante va bien, supongo que un poco para principiantes, ¿no? Para que te emulsiones sí o sí, sin tener en cuenta igual tanto estos factores, que se te puede escapar un poquito o te puedas despistar un poco. Pues la verdad que desde el principio yo lo que utilizaba era la cera Lanet N, que emulsiona súper bien, es de muy fácil manejo y como que... digo nunca, nunca, sí, me atrevo a decir nunca, he visto una crema que se haya cortado con la cera Lanet N. Con protelán sí, he visto que en algún curso presencial a alguna persona le costaba más, nada, le pasábamos la eléctrica y se acabó el problema. Pero sí, a veces puede pasar. En cambio, con la cera Lanet N, pues no pasa nada de eso. Ya está, vamos a hacer la recetita de esta crema para tratar el acné, que por cierto, os digo que como recomendación mejor utilizarla por la noche porque, bueno, pues la textura es un poco así, más bien es un remedio, no es una crema 100%, si no llega a emulsionar del todo. Porque, esto no os lo he dicho antes, el aloe vera emulsiona con el aceite por un truquito y es que como el aloe vera comercial tiene espesantes naturales, pues consigue atrapar al agua, o sea, al aceite, ¿vale? Entonces, se une todo muy bien. Si utilizamos aloe vera de la planta, pues no tiene estos espesantes, entonces, difícilmente se va a mezclar bien y si es un zumo de aloe vera o es un gel pero muy fluido, pues tampoco va a emulsionar del todo. Si emulsiona muy bien porque es un gel con mucho espesante, fenomenal, vamos a tener una textura tipo crema. Si no, pues nos va a quedar un aspecto un poquito más diferente, más separado, ¿no? No tan profesional pero, bueno, pues simplemente antes de aplicarlo removemos bien con el dedito que se mezclen tanto el aceite como el aloe vera lo máximo posible. Remedio muy válido para tratar esas zonas de acné y digo zonas porque es mejor aplicarlo solamente en las zonas de acné. Si tenemos acné aquí y aquí no lo aplicamos en toda la cara, mejor prestemosle especial atención exclusivamente a esas zonas. Ahora sí, vamos a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!